¿Veis mi nariz? ¿Veis todas las pielecitas? Estoy hasta el moño de sonarme. Vamos a hacerlo del ajo. Esto de hecho se lo vi a una chica llamada Laura, que era mi compi de estadivarios. Trabajamos juntas. Laura, si estás viendo esto, vi tu burbuja de mocos. Quiero lo mismo, lo quiero fuera de mi ser. Para quien no sepa de lo que estoy hablando, básicamente es meterse estos dos dientes de ajo, uno en cada orificio nasal, para que expulse todo el moco. ¿Por qué lo voy a hacer en la habitación? Básicamente vivo con otros cuatro ingleses que creo que no voy a encontrar las palabras para explicarles lo que estoy haciendo. Bueno, son 15 minutos, ¿no? Pues... Mi madre me va a matar cuando vea lo que hago con la comida que me debería comer. Oye, desigualdad, tío. A ver, a mí es que me encanta el ajo, así que no estoy sufriendo tanto. No sé hasta qué punto tengo que meterlo. Oh, noto como... como pica, como está limpiando mis fosas. No, 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 retires. Bueno, son y cuarto, voy a esperar hasta y media. Para quien no lo sepa, yo puedo llegar a esto a rodar como 8, 9, 10 veces. Vamos a poner el cronómetro. Estoy sufriendo. ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! Está funcionando. A quien le dé asco esto, tío, todo el mundo tiene bocos, ¿vale? Dios mío, se me ha metido por dentro. Dios, que no se aguanta. Me lo voy a dejar así. Vale, me lo voy a sacar. A quien no le guste, que no me... Qué asco. Me siento renacida. Si tenéis mocos, hacedlo 100%. Os lo recomiendo. No me he manchado, ¿no? De locos. Que no le guste. Gracias.